Y el PSOE por su parte ha realizado una valoración esta tarde, un análisis marcado por la pregunta que realizó en pleno el portavoz socialista Manuel Gómez Vidal, donde ha relatado como el PP votó en contra de las mociones tan importantes para Guadix y Comarca como la de ayudas a las energías renovables. El gobierno ayer tenía que pronunciarse a propósito de varias iniciativas, como digo, del Partido Socialista. Una, a propósito de lo que son los programas de compensación educativa, que explicará mi compañero Francisco Avilés, porque él fue el que defendió la moción, por respeto a él, de una declaración conjunta sobre el Día Internacional de la Mujer, que también hicimos institucional, como hacemos todos los años para conmemorar el día 8 de marzo. Retiramos una moción sobre las necesariedades de este grupo político de que haya una mesa electoral en Velerda, porque ciertamente nosotros la pedíamos ya no para este proceso electoral, porque no es posible, sino para los siguientes procesos electorales. Creemos que tenemos tiempo para armarla bien, intentando buscar un resquicio para que dentro siempre de la ley podamos hacer que los ciudadanos y las ciudadanas de Velerda, que tienen unas especiales dificultades por la dispersión geográfica del anejo, puedan seguir votando, como lo han hecho siempre en su anejo. Y, desde luego, centramos gran parte del debate en una moción sobre mantenimiento y consolidación de los proyectos de energías limpias en la comarca de Guadix. Una moción donde, desde luego, el Gobierno municipal se decantó en algo que ellos decían que no iban a hacer, pero que a las primeras de cambio hemos visto claramente cuál es su intención. Ellos votaron en contra de nuestra moción, que era una moción de apuesta por el desarrollo económico de esta tierra, entendiendo que parar la asignación de primas y de incentivos a los proyectos de energías limpias perjudican clarísimamente a esta comarca. No se pueden anteponer razones generales de contención del déficit, de tarificación, cuando lo que estamos poniendo en el contrapeso de la balanza es el empleo en una comarca que tiene altísimos niveles de paro. El desarrollo industrial en una comarca donde no hay industria y, desde luego, donde la apuesta política es una apuesta política por el futuro, frente a la energía fósil, frente a la energía dependiente del petróleo, que nos encarece cada día más la vida como ciudadanos, porque todos cogemos nuestros coches, todos tenemos calefacción, muchos ciudadanos tienen calefacción fósil en sus casas. Frente a eso, una apuesta por la energía limpia, por la energía eléctrica derivada de las fotovoltaicas, de las termosolares y de las eólicas, fundamentalmente de las eólicas. Bien, no tuvieron rubor. ¡Gracias!